Nuestros amigos de Humboldt International University siguen ofreciendo sus carreras y especializaciones en su plataforma online y también cursos gratuitos para que tú, en cualquier parte del mundo, puedas entrar ya y aprovechar este tiempo de cuarentena. Estos son principios de mercadeo, iniciación al análisis de datos y su uso práctico, gestión de proyectos para nuevos emprendedores, herramientas de Google para la educación. Así que entra ya para mucha más información en sus redes sociales y en su página web www.highuniversity.com Ya estamos de vuelta en este show, como les he dicho desde dos bloques anteriores, especial que estamos haciendo, porque ya no voy a decir más lo anterior que cuarentena, porque no quiero que esa energía continúe, sino más bien que, bueno, hasta que esto se normalice. Tenemos una noticia importante que dar, fíjense ustedes, esto es para quien le toque, de verdad, esto, ajá, voy con todo, ajá, la siguiente. Esto es una venganza, una venganza de una mujer hacia un hombre que intentó, bueno, de alguna manera vengar su nombre, qué sé yo, una mujer de la ciudad de Madison, esto es en Wisconsin, la gente que está loca pa'l coño, incendió un todoterreno de su exnovio en una aparente venganza personal cuando sintió de inmediato sus consecuencias. Vamos a ver el video para estudiarlo con calma. Yo pensé que esto era la gente esta que se quejan en la calle y hacen locura y prenden tiendas y de todo. Pensé que era esta gente, pero no, esto es un tema ya pasionario. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. La plancha de cerámica. Eso se te va a quedar chamoscado para la vida eterna. Ya tú tienes esta parte tuya perdida, toda esta parte de enfrente. Porque eso te agarró candela, maigualida. Esto te quedó como pelototona para siempre, para siempre. Ahí no hay ni que le metas, no que un derrito, que me va a echar la kerastase. No que la, ¿cómo se llama? La tenaza de cerámica. No que el alizado japonés. Ahí no sale ni con los chinos. tú te alizas ese pelo maigualidad eso quedó para siempre quemado machucao echemuscao maigualidad ¿por qué tú le prendiste la camioneta al novio tuyo maigualidad no señor maigualidad no señor no hay manera eso no se hace maigualidad la vida mira cómo te respondió ¡pum! casi te mata te estampó el coco contra ¡pum! para allá y tú y los vecinos ¡i! te grabaron maigualidad completica no señora maigualidad mira ese novio tuyo te está buscando por ahí ¡ay maigualidad te encuentra bonifacio por la calle! y no te va a agarrar por la parte de atrás que te queda sin quemarse entonces mira venga caloca se va a formar un pirimpimpón ya tú vas a ver maigualidad yo te estoy diciendo a ti no señor eso no se hace maigualidad no se hace no se hace no a la violencia maigualidad no señor no señor es que la gente están nerviosos las personas maigualidad tú en medio de esta situación que estamos viviendo este coronavirus vas a ir a prender la camioneta al otro a ver si necesitas date una cola un momento a una asfixia no señor no señor la gente inventa mucha vaina vale qué cosa qué cosa entonces te graban bien hecho mira tú cómo está la situación que ya no es como antes a nosotros nos olvidan tú no puedes hacer ninguna fechoría porque ahora te graban todo el mundo lo graba bien hecho me encanta que graben a la gente o sea a mí me gusta que lo graben y lo denuncien porque tú no puedes andar por la calle maigualidad haciéndole daño a la gente no señora no señora como le hizo como la que le echó el esplete no señora no señora no sé para adentro se van para la calle a ver entonces los graban ay no 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 bueno bueno esto voy con todo ok esto es esto no te dice esto yo lo vi yo dije Dios mi señor qué más tenemos que ver bueno el gobierno usurpador el gobierno que está todavía por los momentos está todavía en el poder en Venezuela el gobierno usurpador devaluó hasta el coronavirus o sea ahí la moneda no sirve un coño devalúan el propio dólar que una comodera internacional no es de ellos y ahora devalúan el coronavirus ponme la foto mírame esto o sea balanza del COVID-16 no es ya no es 19 16 porque aquí es 16 este se arrecha está hablando la bellísima la bellísima del gobierno la que se levanta todos los novios y Fernando Carrillo fue su novio toda gente bella toda gente bella toda esa gente la hermosa de la heroína es esta y ya la lanza el balance del COVID-16 porque aquí mi amor lo que vale 20 menos 4 19 16 aquí no andamos con cuidado aquí se devalúa todo porque aquí la moneda que llega la devaluamos arrecho arrecho entonces bueno también le hicieron su devaluación al COVID-19 porque no no íbamos eso de 19 no señor todo el COVID-16 nosotros lo descubrimos en el 2016 y salió en el 2019 pero nosotros en el 16 bueno esta noticia la di ya al principio del programa con respecto a lo que está pasando con los laboratorios pero bueno es maravilloso nombrar es alentador nos da paz en el alma sentir que se está adelantando la cosa Trump confirma que la vacuna contra el coronavirus del laboratorio moderna aquí en Estados Unidos entra en la etapa final de ensayos antes su aprobación esta noticia merece un aplauso de pie para todos sentir que estamos cerca del final la compañía biotecnológica ha iniciado este 27 de julio la tercera fase de ensayos clínicos de su vacuna contra el SARS-CoV-2 porque a mí me explicaba mi doctor mi doctor ¿cómo es que se llama mi doctor? ¿cómo? Bernardo un abrazo Bernardo te queremos mucho Byron que dice mi mamá está aquí pegadita no la ven pero está y él me contaba algo muy muy interesante fíjense ustedes cuando hubo lo del SARS bueno yo no quiero comprometer a mi médico ahora la gente va a decir ¿qué está diciendo ese señor? la gente se pone intensa porque a mí ven nada más los hijos de Arturo Larpieta son gente cultísima entonces cuando salió lo del SARS hace años que salió lo del SARS que era un COVID también era un COVID yo no tengo ni idea de medicina yo estoy de comunicación social lo mío es letra máquina de escribir pa 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 ¿dónde está la M? o sea la A la M la G ajá no me tenga yo no porque ahora que sacara esta que va a venir un análisis de la virulencia del virus pero en esa época me contaba mi doctor que se hicieron unos adelantos a nivel laboratorio para que dara una vacuna pero parece que en esa época la vaina como que se acabó como que murió ese SARS como que murió solo dijo un día ay no me mames y ya se murió entonces en esta oportunidad ya los laboratorios tenían muchos años de adelantado una vacuna y es por eso que este COVID que nos agarró con los pantalones abajo porque uno estaba que se orinando y llegó el COVID y tú coño ya va dame una oportunidad nos agarraron con los pantalones abajo no podíamos ni correr porque estabas con los pantalones abajo que estás así que estás así que no puedes ni correr nos agarró así entonces el COVID ya tenían los laboratorios parece que un trecho adelantado o sea que ya habían sacado sus números dos más dos más a esto están gente de esto se les saca el coseno el seno luego se les saca la raíz cuadrada luego se despeja hasta X ellas tenían ya unos asuntos ya hechos que con esta situación de COVID de coronavirus 19 COVID-19 trajeron esos estudios para la mesa lo desempolvaron y dijeron continuemos las matemáticas y empezaron chaca chaca y la vaina como que dos más dos cuadras cállate que era el vivaporú vivaporú es la solución de esta situación entonces yo se vivaporú en el pecho y en el cerebro para que le abra el entendimiento entonces ya estaban adelantado por eso que ya sea porque esto dura supuestamente me decía mi doctor que me lo decía en un ambiente de compañerismo de paciente doctor me hablaba de una manera franca esto dura años descubrir una vacuna estamos hablando que una vacuna pueden tardar muchos años en descubrirla porque son bueno fíjense ustedes el SIDA o sea que es un virus también el virus del VIH no han dado con la vacuna porque esa gente está que si tú que un mono que la rata que un mono un chivo o sea los animales los llevan locos un conejo chivo un mono unos culebras o sea están dándole pinchazos a todo el mundo para ver cómo hacen para realmente crear una vacuna vacuna para que no nos dé más nunca nada nadie aquí en este planeta tierra entonces por eso que están adelantados y ya la cosa va mejor y ya vamos a salir de esto porque ya la bicha va adelantada a la vacuna así que a finales de año estamos hablando de otro tema estamos año nuevo mira este final de año yo quiero que sea pero galáctico que sea una vaina apoteósica una celebración una ganas de bebé porque no este año nos ha sido mucho machacazo así que este final de año tiene que ser todo el mundo bonito todo el mundo vestido todo el mundo flaco todo el mundo nene todo el mundo sonriente porque tenemos que despedirlo sacarle la lengua el 2020 sacarle la lengua no vengas más nunca porque ni fotos yo no tengo ni fotos este año o sea yo siempre tengo un montón de fotos cada año que si los viajes que si para acá que si la gira que sea no tengo ni una foto no tengo fotos porque aquella caráculo de cada noticia que uno recibe bueno entre a ver que estoy a ver estoy ya en sobre tiempo vamos a hacer el tercer corte del programa de hoy y ya venimos con mucho más porque en el regreso les tengo un video bueno de esos videos de antológico para guardarlo ya tú vas a ver ya venimos ¿quieres irte a vivir a España? te gustaría comprarte un negocio pero no sabes cómo hacer te recomiendo a la gente de Coen y Aguirre ellos te ayudan en la asesoría de la compra del negocio consiguen el mejor precio para ti te acompañan en el primer año después que lo compras y se aseguran de que te den tu doble nacionalidad eso es sumamente importante para que te sientas seguro y para que sientas que cada paso que das en ese país sea certero contáctalos ya a través de su página web www.coeniaguirre.es y a través de sus redes sociales arroba Coen y Aguirre ellos van a hacer que tú te conviertas en el europeo que deseas